Voy a dejar mi CBU, mi celular, por si alguien se quiere comunicar conmigo, mi Instagram, que ahí tienen mis rifas, tienen las tasas, tienen para poder colaborar, y como ya digo, los que colaboran dicen que es muy poco, pero a mí lo más mínimo me está ayudando un montón, y el que quiere ayudar, como ya le dije, para poder ir al Mundial, que bien ya el paquete está pago, pero me faltan un montón de económico más, yo ya les doy las gracias, gracias también por tu llamado, que me ayudó un montón, y bueno, porque también somos, no soy yo sola la que viaja al Mundial, también son dos competidores más, que bueno, están en el mismo lugar que yo, tienen el paquete pago, tenemos el paquete de pago los tres, pero bueno, nos falta lo otro. Gracias. 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 Gracias.